Bienvenidos a un nuevo video. Hace muchísimo tiempo yo publiqué un tutorial de cómo corregir el audio en OBS para ponerlo en mono y que se escuche de forma adecuada en los auriculares. Fue un tutorial o es un tutorial que todavía tengo publicado en YouTube y que tiene muchísimas visitas. Todavía el día de hoy, a pesar de los años en que publiqué eso, me siguen llegando comentarios de gente que me agradecen por ayudarlos con este pequeño tip que realmente no es nada del otro mundo. Y lo hago de nuevo, lo actualizo porque bueno, aquel video, la resolución estaba un poco... tenía un monitor widescreen, que era mucho más ancho, se veía un poco todo mal, el audio no era lo mejor. Entonces lo voy a utilizar para que vean cómo que funciona. Como ven, aquí abajo si se fijan, aquí donde está el audio mixer de OBS, yo tengo configurado la Evo 4, que es la interfaz de audio que estoy ahora mismo utilizando. ¿Qué pasa? Ustedes ven ahí que tiene dos líneas y las dos líneas están funcionando al mismo tiempo sin ningún problema. Pero por defecto no funciona así. Tanto la Evo 4 como otras interfaces de audio, pues lo que hacen es que no te entregan el audio en mono. Porque, por ejemplo, en la Evo 4 creo que lo que sucede es que, como tiene dos entradas de micrófono, envía una señal por una entrada y otra por la otra. Es lo que tengo entendido. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero el punto es que no entrega esto así. Lo entregaría de esta forma. Aquí, si vamos aquí a la ruedita adentrada y vamos a propiedades avanzadas de audio. Yo voy a desmarcar el mono. Y ahora van a escuchar posiblemente el audio en un solo canal. Si están con audífonos, con auriculares como yo, es posible que estén escuchando solamente el audio más alto o solamente por un solo canal. Entonces, como vieron, básicamente para corregir esto es simplemente buscar la interfaz que estamos utilizando. En este caso, la mía es la Evo 4 que está aquí arriba y marcar en mono. Y cuando marcamos en mono ya automáticamente el audio sale por los dos auriculares y creo que queda muchísimo mejor. Así, tan fácil como esto. Solamente quería actualizar el video, así que posiblemente no le descubra nada a mucha gente. Pero, bueno, quería actualizarlo para que se viera un poquito mejor. Hasta un próximo video. Chao.